WIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII objetivo, no, no fedear el rayasuo objetivo hacerme una penta tío, no tristana, naias yo quiero a mi tristana tristana jodj! hard y atk de ceo, renguan de flacce abdce va a caryone sin desharry, no? eh, has de cades y dabjo suport ah, pues pa... en las mismas estamos, macho si en luna sangrenta hay no estas? Ah, 3 sin eros y ni uno Juan, descuento dos Yo estoy sin ERP Vaya, porque si tu se tocas a te... se tocan el chiquen Va, yo no paso Se basura Basisca, tío, tocaos a tequen dan a skinbad basicat usted Excepto buko No la basa, no la basa, que era Joder, atroxena basicat Ah, joder Que va a estar, pero si está guapa Sincero, no le basicat Es que a ver, atroxena legenda, yo si, tío, pa que aquí os otro Es que aquí, tío Si van a la vez te va a tocar, se te gui dan y se te enche Justo si ya sabes que tenia nada, o que se Casi, eh No iré, no iré, eh Se te gui dan, casi Bueno, sabes tocaos a te con la ganga Yo que se, y yo que se, si hubiera en sus tía, voy a ta combat, tío Y ahora si te siga, te la, aunque sea No se, pero no, ni eso Errito logics, tío No iré a risa, risa, te gui sandra, tío Fijaos a la que la, campeones mas utilizados que has tenido Tazasca y te gui dan un emparejamiento chustilla de estos Eh, no Ni de coña Vale Empezamos con la W Ni Lux en un guarrada, tocaos a teca 70% Lux hechicera, tío Tío, no lo compro, o la O somer que es yo, a ver, a 200 se arrepeba Es que pasa Es que pasa, que tan basura Alistar ¿Cómo va el asunto? No es nada que me tengo Es que nadie ha tenido un gran combo, pero Flash WHA ¿Cuál entres están aquí incristalando? ¡Joder! Torre y Rengar Tiene un gran objetivo, que es el que se ha hecho Tiene un gran objetivo Tiene un gran objetivo Ah, claro Tiene un gran objetivo bajo la torre La torre no hay una Ahí justo La mitad de la moto, se va a ir a la bomba Un básico Y la ulti Hacia la torre otra vez Para que la torre ya veste bien Y el que se va a ir a la torre Y ya ¡Talare este cacao! ¡Cagate! Si se hagan un Fede a la bat A más no poder Y flipa Y van a ser tenis Y esta es la que se hagan con Flash Porque es que vamos, ya no se Flashatxe Ya veréis el torre grande acá La renga renuncia Y la fea, aquí es uno Verzin 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 Pero igual y bueno Es que Leno Aguete ma arredura curra Ahí te sin Arredura, ostias Ostias Pum Hilda Maña Delete ahí te sin No había tiempo de la reacción Apenas Vale, entonces Chino a bai Arte de la pi Venga Ehh Seide cacao ¿Qué haces? Al invade sin decir nada este chavo Ademas Osea Bueno, bueno Ni que habéis odiado de mene tío Claro, eh Juego ninguno saco Ya su Vale, me han hecho ignorar Es que tío este chaval es tonto En Asus Ni que habéis odiado Ya esta Es que Ps Tonto Oliva que era tonto Es que Es que Tío Me cago en la puta el Brand Revienta No hay nada Que me detenga Vale, ya está Ya tengo el combo Voy a hacer el primer combo No puedo No puedo No puedo hacer combo No puedo hacer combo Uh Un indiat Ehhh No, no, no Vale, guardé el toxico No, no Claro, no Voy a hacer parasito Osea No quiero Apenas experiencia en algo De puta madre No Tengo que mejorar el Farnia Joder, macho, tío Deja mi carry de una vez Tío, que quiero el gordo Vai, vai, vai Gordito en Villa Pero todo no puedo, tío Todo no puedo, oye Ahí estamos Me cago en la puta, tío Muy buena Ahora que radear, eh Claro que nos falta ya El hometown, fijo Y va Gracias en Jolaston y no que me ha cocción Pero peña en Majo, todo el gachate, que sinceramente Milagro Sí, sí, sinceramente Ocranek ya casi ya te la bajó a torre A farmar, tío Pero es ahí, a ver eso Ya, ya, ya Aquí Más o menos, no así, aquí Joder, macho Ahí va Pues muy bien, chaval, muy bien No tengo mana Vale, guarda, tío Tío, es que nadie se tiene rank de premade O este cual, tío O nada, es Equipo de AKO Maldito que un bueno era, ¿no? Vale, y la una aquí Nada Es que... Obedo Que no va a cargar en dúo Va a cargar en dúo Por eso Es que... Ola, obedo al de aquí Vale, baña Dan a primer y toca cosa Y como duro Venga, tío La puta mierda Y... Lucian No hay que negunían, ¿eh? Ojo Yo no puedo hacer nada más, ¿eh? Combo a fallar en día O sea, que anda Algo A huir de Hostias, flipas No hay que negunían, ¿no? A la niva, ni chá Porque yo no puedo hacerte más, ¿eh? Lucian Pues vamos, aquí... Y si era así verde Hostia, desergáselo ¿Qué? ¿Qué compro, tío? Hostia Eh... Udir, erguen, raguayan, onduan, ¿eh? Va, va, eh A ver Sí No hay que negunían a la torre A ver, va, 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 va El cover es un... Y Betucha se los ya tené Perla de rejuvenecimiento, o sea La chustilla esta ¿Tú ves? Ah Porque no tengo dinero No tengo No tengo dineros Dinero, 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 dinero Es que sin de aquí Minions, hijos de puta Goise aquí va, que bueno Y Tashen Bikiltziak Me cago en la puta de su madre, tío Esto es una mierda Vai, 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 Josemai Vanicha, vanicha, vanicha Josemai Eh, Yasuo si abaita, eh Vai Agur Eh, Beñato No, 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 no Yasuo este que gusten Beñato, tal y trae al deonta Eh, sí, vanicha Si Yasuo, nene, me ya se... Ahí, bueno, a torre Me llevo Eh, dele Ah, mierda Vencido Me cago en el hijo De jod... Joder, me cago en la puta, tío O sea que han fallado De Alcon Bori Para reyes, babua Pira guay Au tonto a X Te mueras ahí, chaval Te mueras ahí Es que vamos Pareces tonto Tú va Y focusea Al support O sea, al support Tú muy bien, eh Vas muy bien en esta vida Joder Hay que subir ya hasta la E, tío Para darte vida Me cago en Dios Joder Me cago en la puta Estoy farmeando de culo A ver Sí, va ahí Targon puta No hay que ir a la Biltzía Venga Vale, a farmear Alcalde aquí Va a boinua ahí Tío, sí, sí que estoy farmeando Añe, eh Venga ya Puta torre Puta torre Red de los cojones Y la madre que lo parió Hacía que inorremen Otra cosa No hay que ir a la Biltzía Probable Es que red de saca Y por culo No hay que ir a la Biltzía No tengo guard Puta vida Hacía que guarde ¿Va qué haces? 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 Ah, no ¿Va qué haces? ¿Va qué haces? ¿Va qué haces guardado ¿Va qué haces? No Tú mueres ahí, chaval No, no, no Este chaval Es que Tú pusías más no poder, eh Buah Ya, mapas estás La gente no sabe Que este juego Se trata de la visualización Del puto mapa ¡Hala, venga! Udurse tanque a toda la torre Y no le ha dado ni un hit Buena, Cassiac Buena, Nasus Minion Block Miles Jack Minion Block Vai ¡Ay! Está fedeando Puf, cosa rica Y otra vez Este mongolo No está Sí, sí Yo no tengo wards Y no pienso comprar Todavía O sea que A ver Va a toro Targa una semana Si hubiera visita, ¿no? Vai ¿Tú van a echar que novate Yo vi ahí Pues es vi ahí Vale, vale Tu farmea, chaval Titín O a mí das cac Venga Venga, dale Ojo Tu guardia Guardia esa, plis Vale, voy a guardia Y a puto Minion Block De mierda Un salto O la vi Vale ADC Probable Probable AFK Vale Se no Se no 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 Sí, ya Vale No hay de este que se me ha marcado No hay de este que se me ha marcado No hay de estar tomando por saco, niño ¿Quién lo haría usted de auto está aquí, Anis? ¿Quién se me ha quedado? No No Vale Vale, te ha blupillado Es que Si me ni una honda ¿Quién lo? ¿Quién lo? ¿Quién lo? Y Y Es que no hay de ahí que flipas No sé O sea A ver si Tío Tío Me cago en la puta Play puta Invernal Para nada Ojo Igual Tipo Vale O igual Igual que Agregio No hay de aquí Tope Bueno, vale Que yo soy ni a ti Ni O sea No puedo hacer más Joder, macho Hostia, puta Torreta ni a botella Que yo soy ni a ti Joder Tío No me jodas No puedo hacer más ¿Torreta o todavía? Más no puedo hacer Yo farmeo Ya que estamos Tío Yo hasta he aprendido a farmear con la vacaburra Tío ¿Qué es eso? Tien que bloquear No, no, no Que la mantengo a esta línea Ni Que mal Que mal Que mal Y ahora que tengo un sonido Que no dice Nadie lo ha visto Eh, falta el Joshua Vale, muy bien Es que ese puta No hay campeonato en Harry Aquí Joder Va, conto y bilia Joder, macho Ni gaby jodiat Etziok Harry Bestiana Jinx Afecasiok Vale, muy buena Vale, muy buena Me la pedo Me la urbildo y nerenaje el puta Arce, Konski Anda, que te jodan Chaval Me ha retrasado este chaval Hola Afe puta Alrae es indio Dejar sobat Vale, y te hay pro player a eso Joder, macho No entiendo aquí Esto es la peña flipada Por favor Pero déjame el Targon Cacho burro Jhinx AFK ¿AFK junde? Ay Vale Vale ¿Qué mal? Esta clásica En Asus 168 De puta Es que te la coña con el Flashigan Tío Veste la coña con bua W Se flipa ¿Sorio yo? Flash a King Esto en combazo Al de King No, tío Esto no es el tucho Que está guardeado Madre mía Madre mía Abre guardeado O sea que Tío Conte Tío Te he echado guardican Tío Y ahí a mí me ya se escapa Está subiendo un puto support No quiero Lo quiero Bye Es que no No me fío De mi carry Eso es lo que pasa Esa es la mítica Luego le dejas Un poquito solo Y te dice Why go back Noob Eh venga ya ¿Me vas a dejar de stunear? Toco en una conde de que la jodaste Brand puta Tío Tienes que te cerraré en Brandy ¿Por qué onda? Es que Me traigas una Si si ya te ha Aquí babúa Jodi guay Come polla Tío El Brandy es bueno Me cago en la puta El Brand este sabe jugar Ya sabe por lo menos Donde están los Los daños de área Y estos Si si Y el Brand que Como desaparezcamos Así por así Por la línea ¿Tú qué piensas? Que no se van a dar cuenta ¿No? O sea Tú piste tío Es tonto O sea Bueno Bueno Si total Y en ese tío Coña Incluso Ni tanquea Oco eh Así que No Ni unia Ni chac Que luego Si no Este también Se cabrea Es que yo ya flipo Venga Ni tanquea Oco eh Ya voy yo Eh Autón Tue Clona Si Cac Eh Tan Joder Macho tío Este chaval Hola Venga Bien Ah ¿En serio? Perdón Eh Ya está Ya está Vale Van a pila un cosete Tío Tanque Que la Macho Tío Va a fedeado Tío Dejadlo Y van a Mira Chaco es de papel Lucian también Y ahora quieren Que no Chaval Que pareces tonto Eh Pa' mi te ha quedado ya Es que vamos Tío Pilau cosete Es que Es serio Ni que estebular Te empeñanse ahí Conceptuo Dragoya india Una ecua Listo Ya Ya Ah Y farmeau sacao Déjame irme a base Porque yo estoy hasta los huevos Es Elosis aquí Espada y puta Va a carrikan Vale Madre Y elosis que ya está Argonosu aquí Cámon la puta Deshacer Deshacer Ya estoy comprando cosas Que no debo comprar Vale Resistencia mágica o armadura Que necesitan más Se no es mágico No Venga Adiós Salvaris No Va a estar más muerto Chaval Esa tía Es que te la ha bichado Favores Sí, sí Eso suele pasar O niña que está O sea, te clasía El macho Ah, ni se está Eh, venga Sí, ya Esa Habichado Tío Con el S Con el Con la Alerta Tío No me jodas No sé si habrán Full AP, ¿no? No Es que Es que Van ya Van Verde aquí Porque sino Hacemos aquí Supó Sí O sea, Hacemos aquí Sori Esos 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 A ver Este leen Cómo no iban Flash Hacemos W Sartan I Venga Si Hacemos 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 Listo Ahí va No tengo W Ay Mierda Bata y Mantua Guarda Guarda Tío Qué mal Hostia, ¿cómo va tal ya, tí, no? ¡Mierda! Fatal, Indic Fatal Vale, la hecha a Vindic Vale, vale ¿Colegás si ac? ¿Seguro? Vale, vale, chana Agarramos esto Uy, reventío Y este ver torreta botatzi, esta botar torreta Esta botar torreta Udir verá casi aquí, eh Vale, Udir Ta, ya suele falta Ta, eh Vale, peñato ya suele anichak Te lo empujo Eh, es, uu, chana ya Vale, 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 o no hay, joshamai, boi Boi, 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 boi Boi, 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 boi Burro Uy Joder, como le he salado el culo Joder, tío Es que Me ha matado, vai Ya sugo Es que ¡Ostia! Es que Report Tío, es que No hay taña Tío, es que Si te ha controlado Ah, vale, vale, vale 275 Tío, estoy con sobrada Joder, tío Joder, tío Venga, sobradísimo Villac, eh Tío, pon la pa, venga Es que Asunto de que esto no hay ni a nadie Mane, esa de A dos, tío Tú En taña O que hay Indio No hay chode saber Sinceramente Es que Tu Su Cu 105 Y T Si Y T Si Y Eh W Autos 175 ¿Qué coño Hace Lucian? No, no No, no No, no Date prisa Es que Te cae Tortiquen, tío Vale, Tortiquen No, a ver No, creo que Venga No, debería No, debería Venato, a ver Eh, eh Viene alguien Vale, venato Yo Yo estoy intentando Llegar Hostia Me reventa Vete Vete, pasta No, no Tapete No, si Oriba cargando Niño Mota Oriba cargando Niño Mota Flasheado Viene 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 Ah, mierda Tío Eh, es que Ya su puta Que llegue Moitze Aquí Salto A la Bili Aquí Veste La Tenía Niño Como puta Joder De Nene Vais Salto Aquell Flash A Es que Salto Puta Quintio Sin De Aquí Justo Flash A Quinti Quinti Es que Tiene Un Flash Y demás Ese Tío No Se puede Ahí va Adiós Yo que Tengo Ulti Chavales Se me ha quitado El stun Meto Esto Meto Lo Otro A mi Para matar Les va a Costar Un Huevo Salto Tarret Barra Salto 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 Una Dive Dive Diver 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 No me dices Tío Lucian ¿Qué coño Haces? Te farmea Chaval Mira el Shen Mira el Shen Ahí va Mira el Shen ¿Cómo que mira el Shen? Si está roto el que ahora Vale Béñate One 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 S Mierda Flasheo in death Echete que maten 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 Tío Que ese tiene vida a piñón Chaval No entres ahí Nos maten a Shikawa No tanqueo esto No hay nada que hacer nada más Es que aquí está el blu bateman Vale, yo sé para mí Eh, ahí va, ahí está que ando ya A ver, ¿sabes que no hay nada que ando ya? ¡Pisca! ¡Joder, flipad! A ver, me hagan esto y las hay nada, sinceramente Joder, me hagan lo que hace ¡Joder! ¿Qué pasa? Eh, a ver, un randuin ¡Oye, oye! Muy bien, ya el Nasus se empieza a matar Eso gusta Vale, es que Jinx hace casi aquí Me hace casi en medio Sin carry Ni cabello que tope cual, pues ni puto ¿Y el saco qué hace, tío? ¿Se ha hecho invisible pa' qué? No ha sido ¡Mercadona! ¡Mercadona! ¡Pues yo, man! Se hace bien, tío A ver, ojo, eh Tauro va, eh A ver, a ver, debo a matar su puter Ahí, debo Ahí, ya está ¡Major, Ior! A pastar, ya subo A ver si me sale el combo ¡Venga, vamos! ¡Qué va, Icazco! Te puedo diviar la torre y todo, eh O sea, ulti-jacking ¡Venga, chavales, podemos! ¡Aa, causa Cori! ¡Wa, da, por culo! ¡Ele sí! Vale, vale Vale, tú, soy aquí Torre está dando un... Aquí Una misis tercilla Venga, 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 va ¡Whaaaat! ¡Sinidad! ¡Elelelelelele! ¡Joder! ¡Traña pasta, mandia, tío! ¡Que asco! ¡Elle! ¡Se apalte la... ¡Hostias! ¡A fuego! ¡Que viene! ¡Que viene! Yo me lo aspiro. No sé, en Asus se me destrae 6k. Vale, 4-4-4. Hola. A base, porque no. Yo no la veo. Yo tampoco. Tengo demasiada pasta. Y das un poco de pasta, ¿no? Bastante. ¿Te han regalado 10 tiburinos? Hombre. Me lo he regalado y es regalable este tiburino. No, hostia. No, como un puto cerdo, pero no. ¿Tú qué? ¿Te sobra el mana o qué? Venga. Venga. No, no, tú ya no eres re, di. Se sacó. Lleva, Eduardo, se sacó. Hala, es cargazo. A ver si, dan daño pisado y te coba ni. Y ya resete aude, hostia. Venga, yo te lo tanqueo. Chona, chona, chona. Chona, chona, eh. Lister, artusa, artusa, artusa. Se acusar se coba ni. Pero bueno. Ah, el Jinx ha vuelto aude. Bukake. Que se joda. Y asusito, eh. Uy. Porque no soy de apesio. Si no, la reventaba. Tío, que hostias, tío. El replay a mí no me gusta, eh. Hola. Hola, adiós. Iban a... Uy, la hostia, puta gente. Corre, corre, caballito. Jajajajajajaja. ¿Quieres el intento de caerse, Lucian? Tío. Eh, bueno, no has sueñado. No, 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 no. No. Hola. Muy bien. Vale, vale, no has sueñado. Bueno, bueno, Agur. Me piro, me piro. Se viene a cagado, Lucian, se viene, Lucian. Buah, dan ha fallao día, tío. Sí, tío. Que si, tío. Tío, no has caudate más de... Uy, hola. Hola. Y que le acabe tú ya está. Y ese lag, ese lag, ese lag. Y ese lag. Hola. Me escucha el tiempo de dos. ¿Ah, sí? Shep? La vea otra ni ya que... Pues no a ver... Anda ya, chaval. Anda ya. Tú a mi carry no le tocas. Jajajajaja. Me encanta. Vale, me ha hecho el SR, ¿no? Muy bien. Muy bien, chavales. Vamos a ver, lo de los pinks y... ¡Epa! ¿Eso de los blue se come y no como esto? Eh, yo voy, voy. ¡Let them push! ¡Hola, hola, hola! ¡Tú, como a pillar esa! ¡Venga! ¡Venga, tío! ¡Mata esa! ¡Eh! ¡Venga, no le ahí! ¡Tú, de manera está el ataque! ¡Tú, sinceramente, no le he dado mi auto ataque! ¡Hala! ¡Eh! ¡Lol! ¡Uj! ¡Lol! ¡Aguay de que la calce como guayla, ostia! Eh, ojos. ¡Quédala! ¡Quédala! ¡No tengo mana! ¡Mira, el Joshua! ¡El Joshua! ¡Hace y torre aquí! ¡Vaite a ir de siot! Vale. Vale, voy. Es que, usted que cheque la verdad. ¡Buah! Es que es que le guste, vaya de hecho. De repente, vio a otra que anda dando, ¡hostia! ¡Eto cuánto daño! ¡Buah, chaval! Tía, si yo no sé, vaite a ir de siot, pero a ver, te decides o qué? Va, ahí vaite a ir del palo de... A ver, saltate, sí. De repente, va... O vale. La votación gana... Pero tienes que... Pero tienes que... O sea, ya, a ver, ni que usted ni sea, igual, a la cate, no... Yo que sé, no sé. Sí, cantadísimo, guán. Si, como el culo, si aquí, la trinidad va a tener aquí. Va, ahí sí. Ah, va, ahí sí, vale. Tres, ¿en serio? Tres, ¿en serio? Ah, sí, la votación. No, no. Eh, en base ticant, nava, eh, ¿no? T-P-I que ticant. A ver, a lista rencigua posió aquí. Mola. Ahí va. Ah, eh... 10-1, pisqat, ¿no? Ari, 10-1. Ya, ya. Pidsh, pisqat, pisqat. Me maté a Inaz-Kan. Me gustan y negó a Inaz-Kan. Me gustan y negó a Inaz-Kan. Ah, ahí. No sé quién es mal. El manicano de todo el agua. Puede ser a Inaz-Kan. Tío, cuánto subción tiene, chaval. Voy, 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 chaval, voy Más rápido no puedo ir En camino No puedo llegar más rápido, tío Le estoy dando al puto botón, no puedo llegar más rápido Bueno, sí, bien tanqueado Tío, yo no llego Un botaco y culpilla Vale, nada para estar Ah, pues no Que se joda Nasus, ya estamos Eh, pues a este, van para estar Ah, vale, típac Eh, Udyr H, digan, yo voy por detrás Tras, tras Vale, muy bien, Osongui Hola, Udyr Joder, macho, y lo he hecho como el culo Vuelta, vuelta, van Venga, me voy a casa, desinstalo el LOL Y... Y no hay una UGB, digan Vuelta Agustia, ven si lo tenéis Y ala, apa, pa' casa Sí, sí, Luke no, o sea, ya es otra cosa Vale, pues lo puedo tapar Vale, vale, muy buenales Me la pela Tengo ulti, chavales Tengo ulti, chavales Yo entro Yo entro ¿Por qué? ¡Ostia! 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 Me matan Y a mí Vaya, ya hacemos Ahí nos hemos columpiado, eh, con la segunda torre Es que yo me voy con la ulti enseguida Pues venga, te sigo Claro, como sea una puta que salta Sí, no La puta saltarina Es atacada Bueno, también Bien, eh, eh, eh Has recuperado todas tus vidas Pokémon Shop Let's go Tengo 16 segundos ¡Ah! 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 ¡Ay! Bueno, y que es ni que esto ya no ha gastado y chavales Esa es la que más no te ha ficado ¡Uff! ¡Mira la batalla! ¡Joder! Cuando estás esperando a un breón en una rapatía Me cago en la puta ¿Un breón? No, ni una rapatia ¡Pff! ¡Va, te quiero irse pantalla de nuevo! ¡No hay, no hay! ¡Buena, cabal! ¡Jajajaja! ¡Vale! ¡Vale! Va, pantalla... 70 y 71 70 y 71, derecho en app Que entro ahora... Es que yo estoy... Eh... No sé que... Pfff... Las notificaciones estas raras Espera, ahora no puedo Ahora no puedo Que estamos en esto ¡Ah! 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 O sea, daño a guste de bloquear si! ¡Ah! 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 Ja 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 jod joder es una susta fe de autoboa que es lo que ehhh, te asi que ingomote el teguiero Bastante malo Ni ahorita ni chau ancha Bueno, ah bueno Joder y mana verdia tío, mana cabe bucado y a ti te infa de torta Me cago en la puta Activa que no viste a ti tu Activa va, y dan a bot, si ahora te gani Hola, y ya esta, venga Va, bueno va, guardan a este botán Ya bueno, casi Es que A ver No, no Ojo Igual trago y a ti, si, va y 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 Trago y Oliver tío Graub si ya, Graub no, osea Ahí va Igarritus hay Y ese puce Y esa o Y ahora si Vale, se ha de vasiok Vale, auin auin, auin, auabartu, auabartu Joder, no, no me jodas tío Eso no se puede fallar Tío No te lo da, eh, un básico Vale, vale, lo mato yo Tira, tira Ah, tiraos Tirad, tirad, cabrones Hacen dragón No, Shen Tu puta Vete, vete, vete Corre, huye Vale, yo me piro Daño que yo se cae Ah, claro, es que No, 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 Mercadona no Mercadona no Uy, ojo que voy Ojo que robo dragón ¿Hora qué? ¿Hora qué? Hostia, el diosuo Hola Ay, mierda, este de acáo Vale, muy bien Shenita caja de Shaco Ah, porreate, Clau CD, puta Meanwhile No, meanwhile intentando borrar Ah, borrar Eh, robar dragón Orchenichoni Meanwhile Es que Eh, le neguibotaiat O sea WQ Ahora van a ver esta habilidad de IKSI ahí Ni skill Pa' hacer el combo Dragón chaco Muy bien, eso es tú No vayas a por la kill Tú vete A por el inhibidor Tú eres un grande Bueno, a ver ¿Ya acabamos o qué? ¿Cómo va eso? Ay, ama Has creído dragón Ya había aquí, no veis Tascú Me cago en la puta, tío Contra señal Contra señal Ah, sí, acuai Es que el apra se harrapa una ya, no hay nao ¿Qué pelele? Ni le tengo la harrapa Tú hiciste un follaje aquí Ah, es verdad Cago en la puta, tío Joder Tu equipo ha destruido Las teóricos no hay naoki Pikachu nivel 100 Naoki Cago en Dios Bueno, que sé, Beñato Acache con la unza verde Meanwhile in bot Beñato taking a double Dicho y casi hecho Uy Ahí voy a por la kill A por la kill A por la kill Buah, que no suerte es ya, Ray Ah, tío, no llego Últico as que tengo cargando y chacando Me hice con la boca o en chate Tío Ven, buah Qué puto as Oh, Shennig Va, voy Buah, va a estar El chaco, el chaco Bueno, Lucian Eh... Por ahí va yo Así No sé Venga, nada Pelea de tanques ¿Qué se echa Rayquen? Hay jamás Oye Cronea Ven pa'ca Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Buena Buena esta Agur Aquí, ¿estás? Que estoy muerto, dice Tengo un flash pa' algo No Agur Beleza el swing, eh Ya Uy Cinco Todas las activas, please Oh Ay, no puedo, tío Puedo, cuatro, tres Y activa Danagotashi Aquello es Indiati Ha picao ahí Seis de gol va a carga No sé, tío Claro Backdoor No Agurative, que voy Aguantas Quizás Marcao, no quería morir No quería morir No quería morir, sinceramente Me estoy tomando muchas kills, eh Jaja Hermano, ya le estoy ¿Tú no muero con la ulti, tío? Me cago en diez Eh Vale Joder Que plasta Que te pides ¿Cómo corre? Mm Pokemon Shuffle What? Vale No No, 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 no 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 Estoy intentando llegar jajaja Béñato que eres un coleo No, no Ayatse ya, ayatme, bebebezate ya Nooo De grana Torname, me hagas, me hagas, me hagas Insertica de sures Y va ¡Iba! Toma, guardo ¿Señor que indica? Bueno, ya, muy bueno ¡Muy india! ¿Eh? ¿Te ha gustado, eh? ¡Sotira el arte metic meia ahí! ¡Como indio! Anda, ya, ahí tienes a tu vaca ¡Dete pastar, chaval! ¡Dájame en paz! Vale, vale, guay, vale Vamos a echar la primera activa, la segunda activa Venga Meanwhile, meñato quiere... ¿Glue? Y grabado, binde, con el baile que la vi hace, guay Bye No, no ¿Eh? ¡Hice hostia! ¿Verdad si te ha gustado, no? Estoy broken, estoy broken, ¿qué quieres que te diga? Es más, a ver si voy a engaude Va, ya, 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 si cota un auk Eh, ni chiquishe, coño, lo es igual, Zeke, no, vai Zeke, pfff, si lucia aquí no escuteis, tío Ni, no, eso es, bueno, bueno Poris, bueno, no sé F.A.P. ya pastada, tío Bueno, ya me he comprado un libro, el tomo, lo primero es eso Eeeeh, Pikachu, con este Wiii, combo Eeeeh, ala tu, combo de ello Meanwhile Ya estoy llegando Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Tolón, tolón Tolón, tolón Hola Tolón, tolón Tolón, lorón, 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 estoy tanqueando Tolón, tolón Vete a la fuente, coño No Ay, me agarroa, eh Hombre, que sí Déjame acabar esto Gigi, aah Y te bailo Puta Es una puta